Favores a Madrid, Camp Nou, Polémica, Gundogan, Mercato y mucho más. Vamos. Empezamos y es que la Liga ha publicado un cambio de horarios para la jornada 33, lo cual me parece una vergüenza, es surrealista, y es que ha modificado 6 partidos para ayudar al club estado, o sea, al Madrid, ya que tienen época de Champions y quieren encajar un calendario favorable. O sea, no les importa que haya gente que ya se ha organizado y hasta ha comprado entradas junto a reserva de hoteles a pocos días del encuentro, es que me parece un absoluto pochorno. Pero bueno, esto está claro desde la jornada 1, que la Liga está completamente adulterada, y eso también lo menciono porque ya hay árbitro para el Clásico y será nada más y nada menos que Soto Trado, aquel que nos perjudicó no pitando esa mano de Gabi, lo cual era un penalti, además de ese gol de Joao Félix, que era legal, por cierto, y lo anuló, y eso nos daba una victoria. O sea, me parece una absoluta vergüenza que este impresentable tenga que volver a arbitrar el Barça como si nada hubiera pasado, y se nota que tienen todo bien atado. La polémica entre Gundogan y Araujo continúa, pero parece que ahora todo está bien, ahora vamos a ir por partes, y es que primero habló Sergio Roberto y dijo esto. Gundogan lo que hizo es explicar lo ocurrido en el partido, pero sin intención de señalar a nadie, bueno, yo pienso igual, también entiendo, eso sí, la postura de Araujo, pero es que se nota realmente que Gundogan no lo hizo con una mala intención o con el objetivo de culpabilizarlo, yo realmente no lo veo así. He leído que el vestuario está dividido y para nada, estamos todos unidos, y bueno, qué bien le ha venido al final todo este tema a la caverna para tratar de generar división más allá del vestuario, sino también entre la afición culé, y como digo, les cae a pelo a puertas de un clásico, pero dicho esto, me parece bien que Sergio Roberto lo aclare, tienen que hablarlo, y ya está, ahora también comento qué es lo que pasó, hay que zanjar el tema, hay que seguir y tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible, y si es compitiendo, mucho mejor. Esto lo comento también porque por fin han hablado tanto Araujo como Gundogan, los protagonistas de esta polémica, llamémosle así, y es que Víctor Navarro informa esto, que han hablado hoy con total normalidad sobre el cruce de declaraciones de ambos, y Gundogan ha dejado claro que no quiso señalarle, y que solo explicó la jugada porque le preguntaron por ella, es que claro, todo nace a raíz de las preguntas respecto a la jugada, y luego Gundogan se expresa, responde de manera muy sincera, pero sí, se trató de eso simplemente. Entonces, una vez pasado esto, creo que lo mejor es dejar el tema zanjado de una vez, al igual que lo que dice Kunde, que dice, Araujo entendió que Gundogan no quería ir en su contra después de hablarlo, el tema está cerrado, no creo que Ilkai quisiera causar ningún daño, es que yo tampoco creo realmente, más bien lo hace en plan autocrítica, en plan exigencia, mentalidad ganadora, y que todo parta de esa base. Todos vamos a la misma dirección y el vestuario está con ganas, yo me quedo con esto, todos vamos a una misma dirección, y ahora más que nunca, esto es importantísimo, porque venimos de un golpe duro contra el PSG, de una eliminación complicada en Champions y toca levantarnos, más allá de que la liga esté complicada, igual, hay que tratar de focalizarnos y competirla hasta el final, y si no, por lo menos se intentó, pero terminar todo de manera muy digna. Luego, por ejemplo, hablaron también Gundogan, Joao Cancelo, Pau Kubarzi y Vito Roque, son declaraciones respecto al clásico, a la importancia de este partido, lo bueno es que todos van en la misma línea, y están enfocados. Chav es lo que viene de cara a este encuentro, así que hay que pasar página y dejar, como dije, este tema cerrado de una vez. Luego, otras declaraciones importantes, fueron las de Ter Stegen, que comenta sobre Xavi y dijo, le tengo mucho cariño, mi deseo es que se quede el club y él están en contacto por lo que se ve, y esperemos que tome la decisión adecuada para todos. Yo creo realmente que, una vez pasado esto, esta triste y lamentable eliminación de Champions, Xavi ya, ya, es que no creo que cambie de decisión. Quizás tenía una esperanza, si es que la ganábamos, o llegábamos, por ejemplo, a semifinales o una instancia final, pero ahora mismo yo creo que la respuesta sería no, pero nunca se sabe. Esto también lo digo porque Sport informa lo siguiente, que el Ajax ha hecho los primeros contactos con Xavi, y lo considera el hombre ideal para liderar su proyecto de futuro, e intentarán convencerla. Esto había sonado hace algún tiempo, pero la noticia era de que lo tenían dentro de sus posibilidades. Esto es un paso más porque se trata de contactos, entonces yo creo que si Xavi no opta por un año sabático, es que al final sería un buen proyecto para él, y creo que ahí sí que le dejarían trabajar, y tendría esa paciencia, ese tiempo que necesite realmente construir un proyecto. Luego Laporta informa a Tony y Joan Martí que el propio Laporta entiende que la opción de Rafa Márquez es la más lógica, por varios motivos. Ya tiene contrato, conoce al club, habla español, entre otros. Bueno, creo que ahí también podemos decir que tiene una ventaja respecto a ciertos puntos, pero yo creo que en un balance general, si hacemos la comparativa con Flick, yo insisto, yo me quedo con el alemán. Creo que ahora mismo necesitamos a un entrenador experimentado, porque las bases ya se cimentaron justamente con Xavi, y a Rafa Márquez lo dejaría una temporada más en el Barça Letic, si es que él quiere, claro está, porque si no, seguramente querrá buscar otro destino para su carrera. Pero, lo dicho, habrá que esperar qué es lo que va pasando y cuál es el desenlace de todo este tema, y yo ya diría Culebrón. Luego, la otra información de Tony y Joan Martí es que Xavi se va a reunir en los próximos días, y que Laporta quiere hacer un último intento para convencer al míster de que se quede. Sin embargo, el club cree que los resultados impedirán eso. Es que es esto, yo realmente dudo mucho que se pueda remontar en Liga, como digo, hay que lucharla, pero siendo conscientes de que es muy complicado, la Champions ya está, la Supercopa menos, la Copa de Rave tampoco, entonces posiblemente todo se quede así. Y si todo, como decía Xavi, se trata de ganar títulos, claro está, entonces no soy optimista respecto a una posible continuidad, pero quizás lo puede convencer, así que habrá que esperar qué es lo que pasa en esa reunión y en qué termina todos estos temas. Cambiamos de frente, y es que más que novedades, hay grandes noticias en el Camp Nou, y es que informa Fernando Polo que la fecha... Cambiamos de frente, y es que más que novedades, hay grandes noticias respecto al Camp Nou, y es que informa Fernando Polo que la fecha de regreso para nuestro estadio está decidida y será el domingo 15 de diciembre, como fecha planificada para que se reabla al público con un 60% de aforo. Yo pensé que iba a ser un 30 inicialmente, pero 60 digamos que es un gran paso, estamos hablando de más de la mitad, y sería un buen retorno, de que sea antes de año, esto ya va avanzando, y ojalá que se puedan cumplir esos plazos previstos para ya volver a nuestra nueva casa. Yo pensé que esta era una carpeta cerrada, pero no, hay información sobre Dani Olmo, y es que informa a Farra Martínez que la operación está en marcha, y va muy en serio, hubo una buena sintonía en la reunión del miércoles, y el Barça le trasladó el firme deseo de firmarlo en verano. Bueno, aquí estaría el tema del traspaso, porque es un coste elevado, habría que ver si es que finalmente se ciñen al tema de la cláusula, pero si hay una manera de poder abaratar esta operación, yo ya dejé clara mi postura en los últimos vídeos, y me parecería un buen refuerzo, a la par que un gran fichaje, así que veremos qué es lo que pasa en ese tema, pero me gusta, cómo es que va evolucionando, yo pensé que estaba descartado. Luego sobre Araujo, informa a Mateo Moreto que no hay negociaciones entre el jugador y el Bayern de Múnich, lo cual me alegro, me espero que se quede y pueda renovar, y que toda esta polémica no le haya hecho cambiar de opinión. Luego, Frenkie de Jong también informa a Mateo Moreto que el Bayern de Múnich justamente lo ha vuelto a llamar, y el Barça está abierto a venderlo siempre que haya una buena oferta. Claro, no vamos a aceptar cualquier cosa. Creen que podrían conseguir al menos entre 60 a 70 millones. Yo diría que podría ser hasta más, por ejemplo unos 80, 90, 100, ya lo veo complicado, pero puestos a elegir teniendo en cuenta ese salario extraordinario, que pocos clubes realmente van a querer asumir. Yo creo que 70, dentro de todo, estaría bien, porque ya dejé clara mi postura también de que para mí debe ser una de las ventas en verano. Así que también veremos qué sucede en su caso, y lo mismo con Uriol Rumeu, donde informa a Fernando Polo que el Barça cree que el jugador pedirá salir en verano pese a tener contrato. Yo, a ver, esto era de esperarse. No se siente cómodo, no se ve tampoco en el terreno de juego, nunca terminó, digamos, de encajar, pese a que empezó bien, luego fue cuesta abajo, lamentablemente, y yo creo que, llegados a este punto, es lo mejor para ambas partes. Luego sobre Christensen, también dice Fernando Polo que el Barça no quiere vender al jugador, quieren mantenerlo como pivote en el futuro, y dadas sus actuaciones esta temporada, además también puede jugar como central de plenas garantías. A ver, yo creo que no debe ser el pivote titular, creo que se debe usar en un caso de emergencia, y se debe fichar a un pivote natural. Eso sí, estoy de acuerdo con conservarlo, y más aún si es que no finchamos a algún central. Luego ha salido de nuevo a la palestra el nombre de Guido Rodríguez, donde también informa a Fernando Polo que el Barça está muy atento a la situación del jugador, porque acaba contrato el próximo 30 de junio. Yo ya lo he dicho, a ver, es un buen jugador, no digo que sea una medianía, pero antes que traer este tipo de refuerzos, que no digo que sean malos, pero yo realmente prefiero apostar por los de casa. Ojo porque ha salido una información de Nike que me sorprende, quizás nos pueda invitar hacia el optimismo, y es que dice lo siguiente, que el Barça y Nike están negociando un mega contrato, y que está muy avanzado, que las cifras son similares a las que ofrecía Puma, eso sí que me gusta, no lo que estaban ofreciendo antes, digamos, a la baja, y el Barça pretende conseguir 120 millones de euros por temporada, más bonus por 10 temporadas. Además habría una bonificación por firma del contrato de 100 millones, estamos hablando de muy buenas cantidades, y bueno, yo esto lo tomo con pinzas, ojalá que sea del todo cierto, pero ojalá, porque aquí ya los estamos entendiendo, tendríamos un contrato a la altura, y de paso estaríamos evitando cualquier tipo de litigio con Nike, así que bienvenida sea esta oferta, y ojalá que se pueda concretar. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así no se olviden de dejar su like, y también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber cuáles son sus impresiones, y sus opiniones, aquí le hago y también respondo, y nos vemos en el siguiente. León.